Oye, Lisa, ¿quieres venir? Iré a la nieve con mi amigo canadiense, Milhus. Oye, Bart, es más linda que un incendio en los bosques de Calgary. ¿Puedo invitarla a salir? Lo siento, pero planeaba ir al centro de Pinzo Olímpicos para cubrir algunos huecos en mi colección. Ya saben, para pasar el día. Esta está tan loca como una moneda de un dólar. Oye, perdedor, ¿quieres una paliza canadiense? Sí, cómo no.